Un grano de arena En ancho desierto Así es el hombre A la presencia del Señor De un grano de arena Se ha formado un templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Un grano de arena Yo fui en el desierto Un grano de arena Antes era yo Mas ya soy amado Un hermoso templo Donde habita el Santo Espíritu De Dios Hoy que somos templo Hoy que somos templo Del Espíritu Santo Columnas fieles Y apoyo de la verdad Siempre en nuestra boca Si hay un dulce canto Un grano de arena Un grano de arena Antes era yo Antes era yo Mas ya soy amado Un grano de arena 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 ¡Gracias!